Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, dándole gracias a Dios por un día más Hoy les traigo una receta bien rica y sabrosa, como hacer picadillo con jamón Tengo aquí cerdo y res junto y el picadillo Ustedes van a coger cantidad necesaria, yo tengo aquí mil gramos, un kilo Y aquí tengo casi taza y media, casi dos tazas de jamón de pierna molido Ok, todos los ingredientes van a estar al principio y abajo en la cajita de descripción Voy a estar usando como este aceite de vija, que lo tengo aquí en mi canal Ustedes lo pueden buscar, que es el que le da el color ese bonito a las carnes, a los estofados Y también para los arroces cuando lo hacemos amarillo Entonces, es algo natural, nada de químico, no tiene nada de químico, se hace de la vija Y voy a estar poniendo también, que aquí en mi canal está, un poco de la salsa esta tan rica de Vitanova Así que comenzamos Vamos a ir poniendo nuestra, nuestro aceite Ustedes pongan el aceite o mantequita de cerdo Lo que deseen, le pongo un poquito así y un poquito de aceite de oliva Así Así casi en frío, vamos a poner nuestros sazones para que se nos sofrían bien Vamos a poner también la sal que lleva, porque esto va a hacer que suelte toda su agua Y después salga lo que es sus azúcares, su sabor de la cebolla, el ajo y demás Ya yo le voy a poner casi una cucharada de sal Ustedes le ponen cantidad necesaria También le voy a estar poniendo la pimienta, que es también cantidad necesaria a su gusto Vamos a esperar a que se sofría bien, sin apuro, a partir de 5, 7, 8 minutos Y ya regresamos A la vez que esté así, vamos a agregar nuestro tomate natural y también pasta de tomate La pasta, el puré Aquí vamos a alzar un poco el fuego Vamos a dejar que también se sofría un poco Vamos a poner el pilentón, el comeno, la salsa bitanova Pero esto si ustedes desean, esto es opcional, ok Esto porque, como yo la hice ahí, pueden buscar en mi canal Cómo hacer la salsa bitanova a los cubanos Y vamos a estarle poniendo nuestra carne Con el fuego alto Y a la vez que esté así, vamos a poner Primeramente, disculpen que se me había olvidado Vamos a poner un poquito de vino seco Se me había olvidado mi vino seco Porque lo último que se le pone es el jamón Ya que el jamón está cocido Ahora sí Ahora sí vamos a poner nuestro jamón Y ustedes saben que también, con que es muy rico Con un rico pan al estilo cubano Se le echa lechuga Unas lasquitas de tomate bien finitas Se le pone este picadillo Y queda que es una maravilla con unas rodajas de cebolla Para qué más Ahora le damos unos 3 a 4 minutos Y ya regresamos para ver su terminación Y bueno, miren, hasta aquí ya la terminación De este rico picadillo A lo cubano con jamón También, ¿no? Es ligado Espero que sea del agrado de todos ustedes Que lo prueben Así que esto ha sido todo por el día de hoy Espero que haya sido del agrado de todos ustedes Que lo pongan en práctica y que me comenten Desearles un buen día Y como siempre digo Si Dios quiere y lo permite Seguiremos en la siguiente receta Chao, mi gente